menos 3 más 1 signos diferentes los números se restan la resta de 3 y 1 es 2 y se coloca signo del mayor o sea del 3 a este lado está menos 2 si fueran signos iguales en cambio se suman 6 más 8 14 y colocas el signo que ambos tenían no olvides que si fuera multiplicación algo así el procedimiento es otro ejemplos en las pantallas finales